Música Locos por el Claudio En esta ocasión les voy a presentar en este video Los nuevos amplificadores De la marca mexicana Carbon Audio Que son sumergibles en el agua Aquí se ve La certificación Que es IP68 Y se trata de Tres modelos Aquí tenemos Uno de 1000 watts A un canal Y otro de Cuatro canales Y este Que es de cinco canales Para que son Este tipo de amplificadores Su aplicación Es para vehículos Todo terreno Como los Razor Que muchos Muchos clientes De los talleres de instalación Tienen este tipo de vehículos Son vehículos Recreativos Que necesitan De repente Este tipo De equipos de sonido Que puedan aguantar El que se sumerjan En el agua Como es Aquí El cableado Ya viene Ya viene Digamos que instalado En el amplificador Completamente Sellado Ven aquí Ya trae El cableado Todo para su conexión Y todo Completamente Sellado También aquí Tiene Esta tapita Para que puedas Realizar los ajustes Aquí está Esta tapita Que puedes retirar Para realizar Los ajustes Ahí tienes acceso A todos los controles De ajuste De tu amplificador Este modelo Es de 1000 watts RMS A un canal Y este Que es el De 4 canales Este va a entregar 110 watts RMS Por canal Y este El amplificador De 5 canales Te va a entregar 500 watts RMS En el canal De subwoofer Es estable hasta 2 ohms Y En los otros 4 canales Te va a entregar 110 watts Por canal También Estables Hasta 2 ohms Ahorita vamos a hacer Una prueba Para que vean como Este Son resistentes Al agua Y también una prueba De sonido Para que vean como Pueden funcionar Sin ningún problema En esas condiciones Bueno amigos Ya tenemos aquí Nuestro bote De agua Lista Para echársela A esos amplificadores Vamos a poner Un poquito de música Aquí ya está El estéreo Para tener un poquito De presencia De bajos Tenemos Esta caja acústica Con un subwoofer De 8 pulgadas De 250 watts RMS De Scandaltech Los medios Yagudos Van a venir De aquí De las torres De las torres De la torres De que están De la torres De la torres De la torres si quieren conocer un poquito más de este tipo de tecnología que tienen los amplificadores Carbon Audio sumergibles en el agua, ahí lo pueden hacer directamente con ellos, también les vamos a dejar el número de Whatsapp por si quieren, les digo, conocer más de este tipo de productos, sus precios y la disponibilidad en su ciudad déjenos sus comentarios a ver que les parecen estos nuevos amplificadores de la marca mexicana Carbon Audio